El Seminario Mexicano de Cultura Esta vez con el tema de las vacunas para el COVID-19, realidades y escenarios futuros. Agradezco sinceramente a nombre del Universal la participación de todos nuestros ponentes, de la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita de la UNAM, de Susana López Charreteón, investigadora también del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el doctor Arnaldo Krauss, distinguido médico y escritor, y el doctor Samuel Ponce de León de la Comisión de Respuesta. Gracias a ustedes por su participación. Tiene la palabra para el arquitecto Felipe Leal a nombre del Seminario de Cultura. Muy buenas tardes, muy buenos días y tardes a todos en los diferentes horarios de la República Mexicana. Qué gusto saludarlos. A nombre del Seminario de Cultura Mexicana les damos una cordial bienvenida a este foro que hemos organizado con el diario El Universal y con los periódicos del interior de la República. El día de hoy, con este ánimo de poder tocar el tema tan delicado y urgente en estos momentos que está en el, digamos, en la agenda pública sobre las vacunas para el COVID, las realidades y escenarios futuros. Es lo que esta mañana van a disertar nuestros queridos invitados, que son la doctora Herminia Pasantes, quien ella es miembra del Seminario de Cultura Mexicana. Ella es bióloga, maestra en bioquímica por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de Estrasburgo. Es investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Ella va a coordinar la mesa. Bienvenida, doctora Pasantes. Muchas gracias. Y nos acompaña también Susana López Charretón. Ella tiene una licenciatura y doctorado en la investigación biomédica básica. Su trabajo se enfoca y caracteriza en la intersección del virus célula huésped en virus causante de enfermedades gastrointestinales en niños. Ella es miembra del Sistema Nacional de Investigadores, es una viróloga muy destacada y de reciente ingreso también en el Colegio Nacional. Bienvenida, Susana López Charretón. Y nos acompaña también el doctor Arnoldo Krauss. Él es médico y ejerce la medicina privada. Es profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética y miembro también del Seminario de Cultura Mexicana. Es un destacado médico, además de escritor. Bienvenido, Arnoldo Krauss. Gracias. Finalmente, el doctor Samuel Ponce de León. Él es médico, cirujano por la UNAM, también con residencia en medicina interna y en enfermedades infecciosas. Realizó una maestría en ciencias de epidemiología hospitalaria y calidad de la atención médica. Es un destacado investigador del Sistema Nacional de Investigadores y tiene varias responsabilidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Samuel Ponce de León. Gracias, muy amable. Nos da mucho gusto participar en este foro. Sabemos que es un tema de interés grande y le cedo la palabra a la doctora Herminia Pasantes, que va a coordinar esta mesa. Adelante, doctora. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los participantes. Apenas en noviembre pasado, el doctor Ponce de León nos anunció, tenemos un desastre que crece y lo estamos viendo. La pregunta es si las vacunas pueden ser una solución o pueden detener el crecimiento de este desastre. Pero desde luego, para cualquier cosa que tengamos que considerar sobre las vacunas, lo primero es vacunarse. Y estamos viendo que muchas personas se rehúsan a vacunarse. Hay, es bastante más generalizado de lo que pudimos pensar, el número de personas que se rehúsan a vacunarse. Tienen temor de que las vacunas no solo no sean útiles, sino que sean incluso peligrosas. Sí, es correcto, efectivamente, esta impresión de que hay gente que tiene temor en relación a las vacunas. Aunque tendría que matizarlo un poco en relación a nuestro país, a diferencia de otros países. La Unión Europea y Estados Unidos y Canadá tienen una población en donde una elevada proporción de gentes tienen dudas respecto a vacunarse. Y no es el caso de México. En general, México es un país que conoce bien los beneficios de la vacunación. La población está muy al tanto y realmente reciben las vacunas en términos generales, mayoritariamente con beneplácito, buscan las vacunas. Sin embargo, en el escenario que nos plantea la pandemia actualmente, el manejo de la información ha sido, yo diría que al menos complicado. Porque se oyen voces muy diferentes, muchas opiniones basadas más en la ideología que en conocimientos realmente científicos. Y de esta manera se plantean escenarios que no están apegados a lo real y que crean inquietudes e incertidumbre en la gente. Ya de por sí tenemos una inmensa cantidad de justificación para la ansiedad y para la incertidumbre. Y además esto se abona en términos de la comunicación. Así que por un lado yo creo que es extremadamente importante la presentación de este foro. Y por otro lado decir que las dudas en cuanto a las vacunas se generan básicamente por estos mecanismos de comunicación que no tienen un fundamento real. Las vacunas, incluso las más modernas, incluso las que hoy tenemos y que se anunciaron de creación súper rápida, todas siguen un proceso estricto en su desarrollo de investigación, desde luego en su manufactura, que garantizan con una absoluta, no absoluta, pero sí gran seguridad la aplicación de esto sin ningún problema. Así que en el escenario que planteamos del desastre que crece, ciertamente las vacunas ofrecen una avenida que finalmente es lo que sí nos va a permitir contener el crecimiento de la epidemia, aunque no es la única herramienta que tenemos que utilizar. En este momento es igualmente importante mantener el mensaje de que la población tiene que continuar utilizando la distancia, la higiene, evitar aglomeraciones, una correcta ventilación y el cubrebocas que se lo tienen que poner todos, aunque quisieran no ponérselo, todos deberían de estar votando. Desde luego, muchas gracias. Tal vez yo disienta un poquito sobre su apreciación de que en México la gente está muy entusiasmada por la vacunación y no tiene ninguna restricción en ese sentido. Tal vez dependa de los grupos socioeconómicos a los que nos refiramos. Entre los grupos menos educados, entre las sociedades, las regiones marginadas de las ciudades, hay ese temor. Hay un mayor temor que en la clase media o en la clase en la que nosotros normalmente estamos en contacto. Pero sí, yo he tenido muchas referencias de gente de escasos recursos que sí tiene temor a ponerse la vacuna. Y yo le preguntaría entonces al doctor Krauss, ¿es ético no vacunarse? Yo creo que en México no tenemos tan generalizado eso de no vacunarse ideológicamente, por razones ideológicas. Pero de todas formas, sí me gustaría que abordemos de manera breve este tema. ¿Es ético no vacunarse? ¿Es ético que porque yo crea que algo me va a hacer mal, tenga una influencia sobre la sociedad muy, muy deteriorante? Gracias, doctor Krauss. Gracias, Herminia. Voy a ser breve. Abundo un poco en lo que dijo el doctor Samuel Ponce de León. En México también hay poblaciones que no quieren vacunarse como es en Chiapas. Y en el mundo, ya sea por cuestiones ideológicas o filosóficas. En el mundo árabe, por ejemplo, hay gente que no se quiere vacunar. Y mucha gente que tiene estudios suficientes, tampoco se quieren vacunar porque piensan que la vacuna se hizo con demasiada celeridad, sin saber y sin reflexionar que la celeridad fue necesaria. A esto hay que agregar algo, algo que es muy importante. Un pensador médico alemán del siglo XIX y politólogo decía palabras, palabras más, palabras menos, que la enfermedad es un reto para el individuo cuando él está enfermo. En cambio, las epidemias o pandemias son retos para el Estado, para los gobiernos. Ahora, estamos confrontando una pandemia mundial. 208 de los 213 países de la ONU tienen casos reportados de la enfermedad. Es decir, la enfermedad, el COVID, nos ha hermanado. Cuestionemos si sirve eso o no sirve. Arreglo un seguido lo que pregunta Serminia. Hablaré muy brevemente del libre albedrío. El libre albedrío le permite a la persona decidir qué actitud tomar con respecto a algún problema. En este caso hablamos de la vacunación, pero es un problema filosófico universal y de apostar por tomarla o no tomarla. ¿Cómo resumiría yo lo del libre albedrío? El bien individual contra el bien común, el bien de la sociedad. La gente no puede ser obligada a vacunarse. Tiene el derecho a decidir. Pero ahí se cuestiona, como sucede en varios grupos estadounidenses actualmente, creacionistas, por ejemplo, el derecho a no vacunarse. No se vacunan de sarampión, no se vacunan de otro tipo de enfermedades virales infecciosas y contagian a la población. ¿Y ahí qué puede hacerse? ¿Deben ir los niños no vacunados de sarampión a compartir clases con otros niños sí vacunados de sarampión? No voy a responder. Es un dilema ético extraordinario en donde el libre albedrío juega un papel importante. Decir sí o decir no. Y por último, porque sé que hay muchas preguntas, el libre albedrío se concatena con la autonomía de la persona. La autonomía, siguiendo a Stuart Mill, si lo voy a definir sencillamente, implica la posibilidad de decidir lo que uno quiere, siempre y cuando esa decisión no daña a los demás. Entonces, igual, se abre una gran avenida que permitirá posteriormente que todos disfrutamos. Gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Es un tema, obviamente, filosófico, pero que incide en la sociedad. El bien individual está, o la libertad individual y el bien individual están por encima del bien común. Esa es la pregunta. Pero puede suceder que todavía no haya mucha información, otra vez, en sociedades o en grupos marginales, o incluso no, sobre si hay alguna contraindicación clara en el caso de las vacunas. Si no se debe poner, no se debe vacunar la persona, si tiene diabetes, si tiene cáncer, si tiene embarazo. ¿Qué es lo que podemos saber de eso, doctor Ponce de León? Breve, si es posible. Gracias. Claro. Bueno, hablamos específicamente de la vacuna de COVID. Y debería decir que, en general, son vacunas en donde no ha habido una gran oportunidad de hacer estudios poblacionales grandes en todos los sectores, particularmente con algunas comorbilidades. pero con los datos disponibles podemos decir que las vacunas son suficientemente seguras. Hay vacunas que se pueden utilizar, yo diría que incluso en inmunosuprimidos, que son las vacunas inactivadas, que son las vacunas de fragmentos de proteínas, que son... Eso me gustaría, doctor Ponce de León, si le permitimos que nos explique estos aspectos a la doctora López Charretón. Claro, claro. Susana, ¿nos podrías explicar esto que ya apuntaba el doctor Ponce de León? Hay distintos tipos de vacunas fabricadas de distinta forma, y eso tiene que ver un poco también con las condiciones en las que deben mantenerse. ¿Nos puedes hablar brevemente de este tema, por favor? Sí, con mucho gusto. Las vacunas que tenemos actualmente ya autorizadas en muchos países son básicamente de dos tipos. Un tipo es el tipo de vacunas en las que se está utilizando adenovirus, como, digamos, como un vector para llevar las instrucciones para producir la proteína de superficie de SARS-CoV-2. Estamos usando, digamos, que la cascarita del adenovirus, que es un virus que causa normalmente gripas. Es un virus que no se puede replicar, está modificado genéticamente, no se puede replicar, pero lleva las instrucciones para que la célula, una vez que reciba el virus, pueda producir la proteína S, y esta, entonces, funcione como inmunógeno para la producción de vacunas. Esas son las proteínas, esas son las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca y de Gamaleya, de Sputnik V, la rusa. Las otras dos que están circulando ya más en el mundo son las vacunas de RNA que hicieron Moderna, por un lado Pfizer-BioNTech, por otro, lo que se está inoculando en este caso es un RNA mensajero que lleva las instrucciones para hacer la proteína S. Este RNA mensajero está envuelto en una capsulita de lípidos que se inocula y dentro de la célula instruye a la célula para la traducción de la proteína S. La diferencia en temperaturas de almacenamiento es que todas son refrigeradas a excepción de las de RNA, que son mucho más lábiles, y en particular la de Pfizer, en la que están, bueno, en la que se debe de guardar a menos 70, menos 80 grados, que son ultracongeladores, y eso representa un problema muy serio en países como el nuestro, que el alcance de esas temperaturas no se da en cualquier ciudad del país. Es muy importante este aspecto del frío porque en México a veces tenemos una actitud un poquito laxa sobre distintos aspectos y puede decirse, bueno, que no pasa nada si se queda la vacuna de Pfizer, no a menos 70, sino se queda aquí a temperatura ambiente un ratito más, no pasa nada. Y sí pasa, ¿cierto, doctora López Charretón? ¿Se invalida completamente el efecto de la vacuna si se deja fuera de la congelación? ¿Como por cuánto tiempo? De Pfizer lo que dicen es que puede estar hasta 30 horas ya que se descongela, pero no más. Y el problema es que se desintegra, digamos, la vacuna. Deja de funcionar totalmente. No es como que quede menos viable, sino que el mensajero, las instrucciones se pierden totalmente si se calienta. Entonces, en esas sí hay que tener mucho cuidado. Todas requieren cadena fría, pero una cadena fría de refrigerador normal en la que es fácil tener, a excepción de la de Pfizer. Y prácticamente todas las vacunas, me parece que solo con excepción de la de Johnson & Johnson, requieren dos aplicaciones. ¿Cuál es la razón de estas dos aplicaciones? Hay muchas dudas sobre este asunto de las dos aplicaciones. Si se administra solo una, ¿qué tanto se protege? Si es mejor administrarse una que ninguna, ¿se pueden mezclar vacunas? O sea, vacunar una dosis con un tipo de vacuna y otra dosis con otro tipo de vacuna. Doctor Ponce de León. Sí, una dosis, dos dosis, mezclas. El tema es muy interesante y aquí tenemos que suponer un poco porque no tenemos realmente datos muy duros. Pero en términos generales, la primera dosis de la vacuna lo que hace es exponer nuestras defensas a este nuevo organismo, como el virus o la bacteria, para que lo reconozca y arme su capacidad de responder en un eventual nuevo encuentro. La segunda dosis lo que hace es despertar esa construcción que hubo de prácticamente anticuerpos y también el estímulo de algunas células de memoria para que se incremente la capacidad de responder. Se aumenta el nivel de anticuerpos, se aumenta la capacidad de células de memoria. Debo decir que con estas vacunas que tenemos actualmente, casi todas están teniendo resultados muy importantes en términos de eficacia. Esto es que con su primera dosis, la mayoría están por arriba del 60% de eficacia. Entonces, una primera dosis es, yo diría que, razonablemente buena para decir, está protegido el sujeto. Si queremos llevarlo a más del 90%, se aplica la segunda dosis. Hay algunas que se crearon para aplicar una sola dosis, como la de Johnson & Johnson, Janssen. Sin embargo, hay vacunas que están diseñadas para tener dos dosis, que están dando resultados con su primera dosis realmente muy interesantes, muy elevadas. Podría ser solo una dosis. Esto se está realmente analizando en diferentes laboratorios y escenarios en el mundo para dar algunas conclusiones en términos de una sola dosis para diversas vacunas y mezclar algunas vacunas. La de AstraZeneca con la de Gamaleya, Moderna con la de Pfizer, incluso otras combinaciones. En general, yo creo que en este momento todo como se pueda aplicar se tendrá que aplicar y lo importante es recibir la primera dosis lo antes posible en todo el mundo, idealmente. Muy bien, muy clara la explicación. Pero, doctor Krauss, ¿sería ético entonces considerar si hay falta de recursos económicos para la compra de las vacunas o si no hay disponibilidad por problemas en la cadena de producción? ¿Sería ético mejor vacunar a toda la población en riesgo con una sola dosis y no destinar recursos ni personal para la segunda dosis? Emilia, perdón, gracias por la pregunta. Abres un panorama inmenso con esta pregunta, inmenso, inmenso, inmenso. Ya se está planteando esto. En Estados Unidos incluso, que van acelerando el proceso de vacunación, han sugerido utilizar solo una por ahora para cubrir a más personas. Y respondiéndote en forma universal, porque recordemos que los desastres de hace un siglo o siglo y medio eran locales y no se diseminaban por todo el orbe, ya dejó de ser así. Si el caso paradigmático se diría el paciente cero con el VIH, era un aeromoso que viajó por todo el mundo y diseminó el problema del VIH. Con lo mismo sucede ahora, por supuesto, con la pandemia por cubrir. Entonces, utilizar una sola vacuna, pensando que somos 7.500, 7.800 millones de personas, pensando que si no se inmuniza prácticamente a todo el mundo, podría quedar unas cepas por ahí virales que se reactiven, que se transformen o que producen problemas a futuro. Yo creo que es absolutamente ético, pensando en el problema de la pobreza, tendré que recordar que 3.500 millones de personas en el mundo viven con 3 o 4 dólares al día y que no van a tener cómo acceder fácilmente a dos vacunas ni a la temperatura de menos 70 grados, como decía Susana anteriormente. Pues sí, yo vería que, incluso desde un punto de vista egoísta en línea, vacunar a todos nos conviene a todos. Es decir, usemos una vacuna, distribuyámosla en las poblaciones más remotas de México y del mundo. Y con eso, ya decía Samuel, alcanzamos 60% de inmunidad, que es muy, 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 muy buena. Cuando vemos otras vacunas, la de influenza, por ejemplo, llega más o menos al 60%. Me podrán corregir Samuel o Susana, si me equivoco en el porcentaje. Pero sí, yo favorecería distribuir, aplicar una sola vacuna a la mayor cantidad de gente posible. Gracias. Es explicable, es verdadero el que se dice que con una aplicación, la aplicación de una sola dosis o incluso de las dos dosis, pero cuando la eficacia no llega al 100% porque no llega al 100% en ningún caso, lo cual es perfectamente normal. Es correcto decir que si bien la persona se puede contagiar, no va a tener un cuadro muy severo que la lleve a la muerte. Eso es un punto muy interesante para que nos quedáramos más tranquilos en relación con la vacuna. Doctor Ponce de León, el más médico de aquí. No, 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 perdón, Arnoldo también. No, es correcto, no es correcto. El más médico no es correcto, Samuel. Perdón. Perdón, puedes repetirme. Que si al recibir una vacuna o las dos vacunas, pero que la eficiencia se queda en 70, 50, 60, ¿hay menos posibilidades de sufrir un cuadro muy severo que llegue a un desenlace fatal? Sí, sí, sí. En general, esto es lo que ocurre en general con todas las vacunas que pueden efectivamente quizás no tener una gran respuesta en términos de elevación de anticuerpos, en respuesta de anticuerpos. Esto lo que hacen en los estudios es verificar que se desarrolle un cuadro clínico muy característico para identificar quiénes se protegen y quiénes no se protegen con la vacuna. Sin embargo, aquellos que no lo desarrollan y que quedan inmunizados pueden eventualmente sí tener un cuadro clínico una vez vacunados, pero esperaríamos que tuvieran una evolución clínica muy atenuada, digamos. Y eso es lo que se está observando en prácticamente todos los estudios. Aquellas personas que pueden enfermar porque no hay 100% de la eficacia con la vacuna, tienen cuadros clínicos muy leves y no esperamos que se compliquen. Esto, desde luego, se puede extrapolar a recibir una sola dosis, efectivamente, también. Eso es muy interesante y refuerza la postura del doctor Krauss sobre qué es mejor vacunar a la mayor cantidad de personas con una sola dosis. Ya después iremos hacia las mutantes, pero sí me gustaría otra vez, doctor Ponce de León, o el doctor Krauss, si quiere contestar, que habláramos un poquito, nada más muy por encimita, del sistema inmunitario. Porque, por ejemplo, puede explicarse con base en la eficiencia del sistema inmunitario las diferencias que hay entre los niños, los jóvenes menores de 16, 17 años y los mayores de 60 es porque su sistema inmunitario es más eficiente en un caso y menos eficiente en otro. Probablemente también la doctora López Charretón podría ilustrarnos un poco acerca de esto porque ella conoce bien el sistema inmunitario de los niños, puesto que es su especialidad el virus que ataca preferente a los niños. Entonces, concretando, el sistema inmunitario tiene diferencias, desde luego debe tener diferencias individuales, pero diferencias etarias por edad, el de los niños es mejor que el de los ancianos. ¿Quién quiere contestar? ¿Arnoldo? Arnoldo. Contesto y lo de Susana será muy interesante y lo de Samuel. Pues aquí hay muchas experiencias interesantes. Antes había estudios, no sé si sigan pervaletiendo esos estudios, que en las poblaciones pobres que estaban sujetas a muchos estímulos nocivos, negativos por bacterias, por virus propios de la pobreza, el sistema inmunológico de estas poblaciones infantiles se desarrollaba más y tenían menos enfermedades como el linfoma de Hodgkin, que son linfomas que atacan con mucha agresividad al cuerpo y que tienen que ver mucho con la respuesta inmunológica. Es decir, entre más expuesto estés a efectos nocivos de bacterias, virus, repito, más desarrollas algunas defensas que te protejan a futuro. Y en la actualidad, bueno, también sabemos ya datos muy interesantes. dependiendo de la magnitud o la carga viral, los enfermos desarrollan más o menos anticuerpos. Entre menos agresiva sea la enfermedad, me podrán corregir Susana o Samuel, menos anticuerpos desarrollan, es decir, menos defensas desarrollan. Entre más agresiva la enfermedad, más anticuerpos desarrollan. Todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico, que por supuesto es un santuario que nos protege o no contra los posibles efectos deleterios de la enfermedad que estamos hablando en la actualidad. Yo creo que Susana puede ahondar más a nivel celular que yo y Samuel ampliarlo a nivel epidemiológico. Y quería a este respecto también una pregunta a Susana. Los anticuerpos no se quedan en el cuerpo del individuo todo el tiempo. Lo que se queda es la memoria, ¿no? ¿Importa qué tanto tiempo se queden los anticuerpos o el sistema inmunológico es suficientemente rápido para desarrollar los anticuerpos ante la primera invasión nueva del virus? En general esa es la teoría de las vacunas. Las vacunas lo que hacen es inducir tu sistema inmune para hacer anticuerpos pero también dejar unas células de memoria que ante el nuevo ataque del nuevo patógeno tus células de memoria reaccionan rápidamente y producen rápidos anticuerpos que te pueden proteger. ¿Qué tanto dura la memoria inmunológica? No es fácil contestarlo. Hay inmunógenos claro pero hay inmunógenos como por ejemplo la vacuna de sarampión que dura por el resto de tu vida tienes dos dosis y el resto de tu vida no necesitas vacunas de sarampión en general pero hay otras cuyo que se requieren reforzar en parte porque el virus por ejemplo el de influenza cambia mucho pero también porque los anticuerpos que generamos no son suficientes digamos para neutralizar cada una de las variantes del virus de influenza por decirlo así en este caso todavía no sabemos qué tan larga es la memoria de lo inmunológica de las personas que se infectaron hay reportes de que los primeros que se infectaron a los ocho meses todavía tienen anticuerpos contra el virus pero van bajando y si son protectores esa es una pregunta que no contestamos todavía porque hay reinfecciones eso sí está muy bien documentado que hay personas que documentalmente han tenido una infección con SARS-CoV-2 y a los cuatro o cinco meses vuelven a tener una infección de modo que sus anticuerpos o su respuesta inmune no fue suficiente para protegerlo y estamos aprendiendo y tenemos el problema de que este virus ya demostró con el poco tiempo que tiene entre nosotros que es absolutamente capaz de mutar nos podrías explicar un poco Susana qué es la mutación de un virus por qué mutan y si de alguna manera hay se puede evitar que haya mutaciones en un virus Sí mutaciones tiene un contexto de película de zombies que no nos gusta usarlo porque la gente oye mutación y lo oye como malo y en realidad los virus en general lo que hacen es variar mucho su material genético está en la naturaleza de los virus el cometer errores todos los virus especialmente los virus de RNA de material genético de RNA como el SARS-CoV-2 mutan o varían muchísimo esa es una manera que les da una gran diversidad para explorar distintos espacios digamos de situaciones en el caso del SARS-CoV-2 que estamos viendo que está variando mucho no es anormal todos los virus varían tal cual en este caso estamos viéndolo con una lupa enorme se están secuenciando una gran cantidad de genomas y estamos aprendiendo al vuelo que está cambiando mucho las noticias son demasiado exageradas en el sentido de que estamos teniendo mutantes y es peligroso esto es algo normal este virus estaba en un animal y se está adaptando al hombre y estos cambios son producto de la adaptación que está teniendo a infectar personas es algo normal y no y no no habría perdón no habría manera de evitar que un virus mutara va contra su naturaleza va contra estos virus se replican todos los virus se replican muchísimo y eso les permite ensayar muchísimos espacios de muchísimos paisajes de variación es una ventaja para ellos esto impedir que muten es matarlos para acabar pronto pero no se puede Esminia no puedes podrías paralizar su polimerasa pero entonces no hay replicación Pero las vacunas doctor Ponce de León por lo que nos han dicho están protegiendo contra las variables las variantes variedades variantes para no decir mutantes que sabemos que están apareciendo en el mundo están hechas de tal manera que cubren el cambio ese que tuvo el virus eso es lo que nos dicen es en efecto así Bueno si y no la manera de evitar que el virus derive a nuevas noticias de los que estamos hablando es evidentemente inmunizar a la mayor parte de la población porque una vez que ya no se puede transmitir el virus ya no puede seguir teniendo esta posibilidad de irse modificando entonces por eso la vacunación en este momento adquiere desde luego un nivel de emergencia extraordinario la emergencia le imprime desde luego la enfermedad que conlleva esta necesidad de hospitalizarse de gravedad de muerte pero simultáneamente de contener la deriva del virus o esta multiplicación que de hecho se va ampliando conforme va creciendo el número de infectados pues se van ampliando las posibilidades de ir teniendo modificaciones y teniendo versiones pues cada vez más capaces de ser más eficaces en su transmisión incluso ser más graves en la condición clínica que que condicionan así que la manera de evitarlo es vacunarnos lo más rápidamente posible y por eso hay esta necesidad de apurarnos con las vacunas claro es lo que se llama en inmunidad de rebaño que a mí no me gusta porque no somos borregos en inmunidad de grupo entonces este este esta situación en la que el virus ya no tiene a dónde entrar ya no tiene cómo reproducirse porque ya todo el mundo lo va a rechazar por los por la memoria de los anticuerpos que guarda pues entonces esa es la manera entonces ese es una un argumento más para convencer a las personas de la importancia social y humana de vacunarse ahora hay otros otros puntos precisos que quisiera poner sobre la mesa si una persona ya tuvo COVID-19 se tiene que vacunar o ya no es necesario que se vacune doctor Ponce de León bueno si es recomendable que se vacune desde luego porque en principio es muy difícil saber si la infección natural fue suficiente para que desarrolle un sistema una capacidad de respuesta para evitar una nueva enfermedad ya lo apuntaba Arnoldo hace un momento en términos de que esto puede depender en parte también de la carga viral a la que se expone su primera infección o de la forma en que monta su respuesta inmune así que si es conveniente que se vacune es muy difícil definir cuál es el tiempo óptimo para la vacunación después de la infección pero yo diría que en términos generales en esta campaña de vacunación que tenemos actualmente yo diría que aquellos que ya tuvieron COVID confirmado pueden esperarse a recibir su vacuna para que aquellos que no han tenido la infección natural y que se vacunen y podrán revacunarse en seis, nueve meses idealmente si hay alguna situación que requiera que se tenga que vacunar la recomendación general es que se vacunen después de cuatro meses de cuatro semanas de haber tenido la infección aguda pero sí es conveniente que sí se vacunen y otro tema que también es motivo de mucha de mucha interrogación es si la persona que ya fue vacunada o la persona que ya tuvo la enfermedad es capaz de contagiar todavía a otras personas y en ese caso tendría que considerar las medidas de prote que ya conocemos sí, claro sí, sí se puede ya se apuntó se pueden volver a infectar una vez infectados nuevamente efectivamente se puede transmitir la infección esta es una de las preguntas que tenemos pendientes en relación a las diferentes vacunas que estamos ya utilizando no sabemos bien a bien si evitan efectivamente la infección o evitan la enfermedad en cualquiera de los casos es absolutamente benéfico es ideal desde luego evitar la infección porque en este momento ya no se no se transmite pero evitar la enfermedad es suficientemente bueno no sé qué opines Susana y Ardón quieren comentar sobre las palabras del doctor Ponce de León bueno a mí me gustaría nada más reforzar que sabemos que las vacunas el nivel de protección de las vacunas como ahorita se está midiendo es protegen de la infección grave que lleva al hospital pero no sabemos cuántas de las personas ya vacunadas pueden volverse a infectar de manera tan leve o asintomática que no lo noten pero que sigan siendo contagiosas entonces el uso de cubrebocas lo vamos a tener que mantener por mucho tiempo a pesar de que ya estés vacunado o a pesar de que ya te hayas infectado esa es una cosa para proteger aquellos que no se han vacunado esto tiene que ser como que a rajatabla se tiene que usar cubrebocas durante un tiempo largo cuando estemos en sociedad porque no sabemos si podemos ser vectores digamos de virus en la comunidad entonces nada más aclarando quizás incluso infectados y que han resuelto su enfermedad tienen que usar cubrebocas a pesar de que alguien suponga lo contrario muy bien yo agrego algo si bueno Susana dijo algo muy importante que estamos aprendiendo al vuelo y estamos reprobando al vuelo Susana no sé que me digas tú pero estamos reprobando al vuelo en algunas entrevistas que yo he dado en fin he sostenido que el virus nos ha desnudado Susana Samuel Herminia y público nos ha desnudado porque no sabemos muchísimas cosas a pesar de tanta ciencia a pesar de tanto esfuerzo científico las vacunas geniales como las crearon con una celeridad tremenda sin embargo el virus nos continúa desnudando y produciéndonos knockouts como los cuentos de Cortázar con un golpe caemos y caemos y caemos porque tanto Susana que es gran científica Samuel y Herminia que ustedes son científicos yo no lo soy tenemos quizás el mismo número de dudas y preguntas que de certezas todo el tiempo estamos diciendo probable quizás no estamos afirmando al 100% muchas de las teorías que estamos ahora sosteniendo en cuanto a la inmunidad de rebaño de la cual hablábamos antes hay que recordar lo que pasó en países caray civilizados como Suecia donde fracasó el intento de inmunidad de rebaño incluso creo que renunció como suele ser en cualquier país civilizado el ministro de salud renunció Johnson en Inglaterra también fracasó con la inmunidad de rebaño la única forma en que la lograremos y se haría otra vez hermanar a la población rica y pobre que debería ser una de las obligaciones de la condición humana sería vacunando de nuevo a todas las personas porque lo aportado por Samuel como lo indica pensamos que todo es bueno pero no lo suficientemente bueno quisiera agregar que en el centro de control de las enfermedades de Estados Unidos ya sugieren que debemos usar doble cubrebocas no uno solo porque aparentemente no es suficiente un buen cubrebocas también tengo que decirlo sugieren que usemos dos cubrebocas y después de la enfermedad con la enfermedad y no sabemos cuándo a lo cual agrego ya no sigo hablando que hace poco la OMS Organización Mundial de la Salud creó el término fatiga pandémica que es algo muy interesante y muy importante fatiga pandémica significa inseguridad desconfianza ante los gobiernos miedo problemas económicos y etcétera estamos inmersos en esto que se llama fatiga pandémica yo lo escucho todo el tiempo porque ejerzo la mitad del día la clínica y ese es otro problema muy serio no tiene que ver con las vacunas pero sí tiene que ver con la vida que tenemos ahora y sostengo y repito todo el tiempo el mundo de febrero 2021 ya no es el mundo de diciembre de 2019 no sé cómo será en febrero de 2022 pero nos quedaremos con cargas muy graves en los niños que tienen anormalidades en su vida en las personas viejas que están en su casa y en general en la población vamos a confrontar una serie de síndromes yo pienso secundarios al momento vivencial y que tienen que ver por supuesto con la eficacia distribución de las vacunas gracias otra vez muy bien este virus va a estar con nosotros mucho tiempo muchísimo tal vez para siempre y es probable que nos tengamos que vacunar una vez al año no sabemos ojalá que no pero me da la impresión de que va a ser de esos que va a tenerse que confrontar con una vacuna cada año y eso pues representa un costo para un país sería muchos países están haciendo vacunas para el SARS-CoV-2 y te pregunto Susana desde el punto de vista netamente biotecnológico supongo que no es demasiado complicado hacer la vacuna siempre y cuando permitieran los laboratorios que de alguna manera se copien los procedimientos que se están haciendo entonces la primera pregunta es ¿es posible hacer una vacuna mexicana exclusivamente desde el punto de vista científico? Claro desde el punto de vista científico podemos usar los mismos modelos las mismas plataformas pensando que se abren las patentes y que podemos hacerlo pero lo que no tenemos es la capacidad de producción en masa o sea no tenemos un lugar en el que se pueda producir con prácticas de buena manufactura que es un renglón aparte de la ciencia digamos una cantidad suficiente de vacunas yo creo que ha habido un problema crónico en el país de inversión en ciencia y en tecnología no solo es este gobierno sino muchos gobiernos antes que nos ha dejado en manos de importar todo o sea esa es la realidad y no solo lo que estás diciendo no solo desde el punto de vista científico que desde luego que yo estoy convencida que el instituto de biotecnología puede hacer la vacuna mexicana siempre y cuando el asunto de las patentes se resuelva preguntaré Arnoldo pero también hay que considerar que hay que fomentar las inversiones en ese aspecto en el aspecto de la fabricación de la producción masiva de las vacunas o bueno que los economistas que son sabios hagan un análisis muy cuidadoso de ver que nos conviene más importar las vacunas o hacerlas aquí eso se lo dejamos a ellos pero desde el punto de vista ético y yo creo que ya con esto si les parece podemos terminar ¿cómo estás viendo Arnoldo a los laboratorios o qué se ha dicho sobre la posibilidad de liberar patentes de las vacunas ya elaboradas? todavía no se han liberado las patentes hasta donde yo sé no también sé que se aplican en muchos países en forma gratuita lo cual es un gran avance es una notoria iniciativa de algunas naciones como Estados Unidos ya la van a empezar a vacunar van a empezar a vacunar perdón en farmacias sin que tengas que dar demasiados datos liberar las patentes yo creo que será necesario yo entiendo que las farmacéuticas deben ganar dinero y tratar de caray de recompensar todo lo que han invertido pero en este momento otra vez si queremos que prive la ética yo pienso que por supuesto debería generalizarse la reproducción de las patentes donde se pueda hacer India es un país que se la ha pasado reproduciendo patentes y es incluso en una forma un tanto egoísta mientras que todos mientras que no todas las personas se vacunen el mundo estará muy expuesto yo pensando y hablando me encantaría que en México se liberara a la a la iniciativa privada la compra de vacunas y una idea que se me ha ocurrido y he repetido quienes puedan comprar una vacuna los cuatro que estamos hablando no sé si ya están vacunados yo no tendríamos la obligación de regalar cinco vacunas a la población más pobre en México yo creo que todos accederíamos a hacer un pacto humano así por nuestro país por nosotros por nuestras familias recibir una vacuna y regalar cinco o diez lo que nos exija el gobierno abro esa posibilidad también como un caray una idea para discutir ¿Puedo? ¿Puedo? Ay, perdón Sí, sí, Susana adelante Perdón Samuel, rápido yo independientemente de las buenas intenciones Armando la realidad es que no hay en el mundo suficiente producción aunque las pudiéramos comprar en el mercado no hay producción suficiente y el otro problema muy serio hablando de ética es que países como Estados Unidos o como Suecia o Suecia perdón están comprando mucho más de las dosis que necesitan o sea habemos países que estamos bueno o hay países que todavía no tienen acceso a vacunas y hay países que están ordenando muchísimo más de lo que necesitan entonces no es tanto de generosidad personal sino de ética mundial que no podemos arreglar en realidad pero el acceso a vacunas en este momento no es que el gobierno no las quiera dar o no se las quiera dar a las compañías a que las compren es que no hay producción suficiente para México bueno para el mundo en general bien gracias me gustaría apuntar rapidísimo sobre patentes la realidad de las patentes si no hubiera patentes no tendríamos las vacunas que tenemos ahorita tan fácil y rápido como eso si no hubiera patentes no tendríamos los antirretrovirales para VIH que tenemos ahorita desafortunadamente el incentivo económico es lo que acelera todo esto y que nos permite ver casi un milagro tener las vacunas que tenemos a menos de un año de haber aparecido el nuevo germe entonces el tema es realmente muy complicado los estados tendrían que coinvertir con las empresas farmacéuticas para mantener un nivel de competencia muy grande pero de otra manera no se puede solucionar esto la realidad como funciona nuestro sistema económico es que las patentes son las que nos permiten tener hoy lo que tenemos en novedad de vacunas muy bien pues si les parece podemos dejar el resto del tiempo para las preguntas de los que nos siguen y me van a llegar por el correo electrónico por el teléfono y tengo una una pequeña sugerencia una pequeña sugerencia perdón que te interrumpa que Susana que le quedan unos minutos sugiero si ella quiere que haga un resumen de lo que sí sabemos y de lo que no sabemos y la retaré a que siga la máxima inglesa de menos es más y que resuma lo que hemos dicho antes de que se despida para que la despidamos con un aplauso a Susana que resuma lo bueno lo malo lo que sabemos lo que no sabemos y así ya se puede esto está caro pero bueno hemos aprendido sorprendentemente en un año lo que no lo que no hemos aprendido en muchísimos años de muchos virus la realidad es que lo que se ha aprendido y se ha aplicado en investigación del virus ha sido muchísimo una de las grandes ventajas que yo he visto en este tiempo es que aprendimos ya a tratar mejor a los enfermos graves al principio no sabíamos que había fases importantes que atender en los pacientes y afortunadamente eso en medicina ha sido un gran avance el saber cuándo poner dexametasona cuándo poner antipoagulantes cómo tratar a los pacientes eso ha sido fantástico tener las vacunas es no un milagro porque no es no se puede usar la palabra y en realidad lo que sí es es un subrayar que existen plataformas que se han estado desarrollando a lo largo de muchos años y que se pudieron poner a funcionar en poco tiempo gracias a una inversión tremenda de los gobiernos y de las industrias son miles de millones de dólares para cada uno de estos ensayos y llegar a las vacunas todavía no sabemos cuánto tiempo vamos cuánto tiempo vamos a poder en cuánto tiempo vamos a poder controlar el virus pero es claro que las vacunas van a ser un elemento fundamental y también para mí es claro que vamos a convivir ya con este virus el resto del tiempo que nos quede en la tierra también la última como corolario de viróloga es que esta es una de las pandemias que estamos esperando o sea desafortunadamente el número de personas en el mundo el cambio climático que estamos causando etcétera todos estos son elementos que favorecen muchísimo este tipo de infecciones este tipo de brincos de virus que están normalmente en animales a personas ya vemos tantos tantas personas en los núcleos poblacionales que los contagios son inevitables y entonces pues más vale que empecemos a prepararnos muy bien pues muy muy buen resumen muy buena sugerencia de hacer este resumen no sé si si los otros dos participantes de la mesa quieran también hacer una especie de resumen antes de que vayamos a las preguntas y yo creo que ya te están esperando en mi instituto Susana para el seminario entonces te te despedimos y te agradecemos mucho no veo en las preguntas que están aquí ninguna que sea absolutamente dirigida claramente hacia ti todas son del resto pero si quieres pues ya te liberamos de este compromiso para que respires un poco antes del siguiente seminario y tiene otro seminario sobre vacunas en la tarde la doctora Susana López Charretón entonces hoy está muy ocupada lo cual es nada más el signo de su conocimiento sobre el tema muchas gracias a ti mucho gusto Arnoldo Samuel muchas gracias hasta luego y una disculpa gracias gracias Susana a ti gracias gracias hasta luego Samuel querías perdón doctor Ponce de León quería hacer algún resumen pues sí como no realmente debo decir que yo creo que de entrada me resisto un poco a aceptar lo que decía Arnoldo de que vamos reprobando al vuelo no realmente es difícil reprobar al vuelo cuando lo que estamos construyendo sí lo estamos haciendo al vuelo estamos alguna vez oí la expresión de que estamos volando un avión mientras lo vamos construyendo el avión propiamente y bueno indudablemente ese proceso no lleva necesariamente solo aciertos pero creo que lo que se ha construido ahorita en general yo diría que desde luego el desarrollo tecnológico de las vacunas que ya lo apuntamos como algo extraordinario absolutamente pero también algunas gestiones políticas internacionales como el mecanismo de COVAX para distribuir una cantidad de vacunas a países con limitaciones económicas que esto sea discutido y que sea aprobado mayoritariamente en Naciones Unidas y en el otro extremo pues la guerra esta que se ha establecido entre la Unión Europea y el Reino Unido en términos de control de vacunas para sus poblaciones con excesos en las compras habla básicamente de esta terrible situación en donde debo apuntar que tendríamos que aprender siempre tenemos oportunidades de aprender que no concretamos lo sabíamos desde influenza H1N1 que el sistema de salud tiene que ser mucho mejor en todo el mundo México particularmente teníamos un sistema desastroso lo seguimos teniendo no puede cambiar de un día de un año a otro pero lo que estamos viendo en términos de mortalidad depende en el mundo y en México depende del sistema de salud que tenemos y del sistema no sólo de salud en términos de infraestructura hospitalaria y de capacidad médica sino de su nivel de prevención prevención es un concepto difícil de aceptar para los médicos pero en particular para el público en general y casi imposible para los administradores no entienden el tema prevención entonces hay que invertir en prevención y los dividendos son extraordinariamente grandes entender que la pandemia va mucho más allá del problema de salud es un problema que afecta a toda nuestra sociedad en todos sus matices el problema educativo el problema social el problema económico el problema de comunicación el problema de violencia de género todo se está amplificando de manera terrible estamos en medio de un desastre tenemos que realmente utilizar nuestras mejores herramientas nuestras mejores voluntades para tratar de mitigarlo y las vacunas junto con las recomendaciones de salud pública son nuestra mejor manera de contender con este inmenso problema entonces quien no usa hoy el cubrebocas doble como dijo Arnoldo se equivoca dos veces aunque sea enfermado y tenemos que básicamente mientras vacunamos utilizar todas las medidas de educación pública y enfatizo que las vacunas todas las vacunas cuando me preguntan cuál es la mejor vacuna la primera que te ofrezcan eso ese es un tema muy importante que debemos al cual debemos ponerle mucho énfasis hay no tenemos forma de escoger yo creo no nos van a preguntar cuando lleguemos ustedes qué marca quiere la vacuna pero todas las vacunas son buenas cualquier vacuna es mejor que ninguna esa sería como una conclusión importante de este foro cualquier vacuna es mejor que ninguna y pues otro comentario también es que así como estamos viendo un desarrollo tecnológico impresionante de la humanidad impresionante ese no va en paralelo para nada con un desarrollo humanitario con un con la mente de que la humanidad somos un solo grupo y que el beneficio de los de los menos desarrollados redunda también en los desarrollados eso siempre me sorprende tenemos algunas preguntas la primera perdón nada más pedirle a Arnoldo sus conclusiones ah yo pensé que ya nos las ya nos las había dado pero Arnoldo tus conclusiones no 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 las he dado y ojalá sean conclusiones son ideas al vuelo gracias Samuel gracias Emilia pues yo también considero la gravedad de la situación ahora hablando un poco de México estamos inmersos en dos pandemias la viral y la pandemia de la pobreza no inculpo a este gobierno de la pobreza inculpo a todos los gobiernos que han estado en el país pero no hay un estudio sólido en México hablando de la disponibilidad de vacunas de hospitales de lo que decía Susana de qué porcentaje de la población que ha fallecido si es que creemos a las cifras gubernamentales vienen de estratos pobres cuántos pobres han muerto comparado con cuántos ricos han muerto es una pregunta fundamental y crucial para ahondar en la ética que es un tema que pues a mí me interesa y me obsesiona hace poco leí un comentario de dos economistas europeos en cuanto al por qué no Europa no ha alcanzado un nivel de vacunación importante comparado con otros países el hecho es que no quisieron invertir a tiempo y comprar suficientes vacunas para proveerlas a la población por un error grave pensaban que no era en ese momento adecuado gastar cuando al hacer un estudio comparativo estos economistas nos demuestran que 10 días de COVID cuestan mucho más de lo que hubiese costado comprar las vacunas al tiempo es decir un enfoque ético equivocado de tratar de ahorrar que era un ahorro inadecuado por la comparación que hice entre lo que cuestan las vacunas y lo que les cuesta el COVID no tenemos en este momento prioridades bien claras en ningún aspecto de muchos quehaceres de la humanidad y de ahí que tengamos a pesar de lo que dijo Samuel por supuesto y Susana de inmensos avances científicos y tecnológicos hay un divorcio grande todavía muy grande entre ciencia y humanismo muy muy grande un problema que ya se ha planteado a lo mejor podría hablar después del divorcio tan grande del cual hablaba Sippy Snow este gran científico y novelista inglés hace algunos años en un pequeño librito que se llama Las dos culturas y que ahí estamos inmersos entre no un pleito entre ciencia y humanismo pero si un desdén de la ciencia hacia el humanismo ese es mi punto de vista mientras que no se distribuye el conocimiento hay que valorar el valor del conocimiento una oración cruda que digo y que repito sí y de la cual quizás hablaremos después gracias muy bien antes de ir a las preguntas es que como ven yo ya tengo muchas ganas de ir a las preguntas pero creo que es conveniente dar una especie de resumen y recomendaciones de lo que hablamos en esta mesa entonces yo voy a enlistar unas cuantas y por favor ustedes me completan primero hay que vacunarse segundo todas las vacunas son eficientes es mejor tener una dosis una sola dosis que no tener ninguna es necesario usar el cubrebocas después de haber recibido las vacunas y después de haber estado infectados por el virus esas son las cuatro recomendaciones que me vienen a la cabeza no sé si quieran agregar alguna más muy puntuales como un mensaje muy directo a la población no yo creo que son muy claras los puntos están así perfectamente bien descritos muy bien entonces no me quería nada más algo niño no me van a besar y nunca las preguntas 20 segundos y nada más este sería una buena oportunidad para hacer una evaluación de la solidaridad humana ante eventos tan catastróficos como este no conozco el instrumento para evaluar solidaridad la hemos visto en algunos aspectos pero caray espero que despierte esto un un echado de comunicación y solidaridad entre la humanidad ya ahí me quedo muy bien es que vamos a tener oportunidad de seguir hablando de esto dando pie a sobre la base de las preguntas por ejemplo dice dice esta pregunta si Francia acaba de recomendar para las personas que ya tuvieron COVID que solo reciban una dosis cuál es la opinión de ustedes al respecto si desde luego es una medida inteligente consideraríamos que la infección natural es la primera dosis y la vacuna te da la segunda dosis y aumentaría mucho tus posibilidades de realmente tener una muy buena respuesta inmodulosa muy bien otra pregunta ¿creen que en el futuro exista un carnet que brinde acceso o restrinja servicios a personas vacunadas? en otras palabras un un registro de vacunación una libreta de registro de vacunación como tienen los niños no si se hace bien ese carnet si se hace con inteligencia no no debe excluir a nadie pero hay que hacerlo bien porque por ejemplo algo que sucede yo creo que en todos los hospitales de México pacientes que tuvieron hepatitis tipo A hepatitis viral tipo A que es la benigna por así llamarla y explicarlo a la población lo rechazan para donar sangre lo cual es un error grave entonces hacer ese carnet de vacunación se puede siempre y cuando lo hagan expertos se puede y se debe esa es mi visión muy bien ahora una pregunta dos preguntas que son esencialmente la misma las vacunas basadas en vectores de adenovirus como la de AstraZeneca que es la parte de la resultan eficientes para mexicanos adultos mayores de 60 años o mayores de 80 pregunta el doctor García Ramírez Sí desde mi punto de vista y además en consonancia con diferentes organismos incluyendo la Revolución Mundial de la Salud las vacunas de AstraZeneca que es una de no virus como será también la vacuna de Gamaleya que es la Sputnik V son eficaces en mayores de 65 años un poco la inquietud ha surgido porque la representatividad de los grupos de mayores de 65 años quizás no es suficiente para ser contundente sin embargo podemos extrapolar los resultados y volver a insistir lo que ya hemos platicado en estos momentos de que es mejor tener una dosis tener algo de inmunidad a no tener nada Muy bien aquí hay una pregunta que yo creo que ya contestamos a lo largo de la mesa la vacuna me hace inmune al COVID yo creo que ya en el desarrollo de la mesa proporcionamos elementos suficientes para esta pregunta si me pongo la vacuna ¿qué atacará en mi cuerpo? Bueno en el sentido de atacar seguramente Arnoldo puede abordar más sobre esto pero no ataca lo que hace es estimular propiamente el desarrollo del sistema de defensas en nuestro cuerpo y es lo que nos proporciona propiamente la inmunidad Si yo agrego a lo que dice Samuel si hay que hacer un balance entre los posibles problemas de la vacuna contra los posibles problemas del COVID sobre todo cuando es grave hay que afrontar los posibles problemas de la vacuna que han sido muy pocos y hay una gran experiencia no suficiente pero haciendo un balance y en medicina los balances son importantes los ataques como llama la persona que pregunta son escasos pequeños cuando se confronta contra los posibles decesos por el COVID esa sería mi respuesta Muchas gracias aquí tengo una pregunta pues que parte de una información falsa porque dice ojalá tomaran el tema de que las vacunas están creadas con fetos humanos hay mucha confusión sobre esto y causa desconfianza en la población sobre todo en las personas religiosas no hay absolutamente ninguna razón para pensar que las vacunas están creadas con fetos humanos yo creo que con esto es más que suficiente a menos que ustedes quieran abundar pero yo creo que es un tema tan falso desde el principio que no vale la pena abundar Muchísimas gracias por compartir sus valiosas opiniones que pasará con las personas que tienen muchas alergias no a alimentos sino a medicamentos y además tienen alguna enfermedad como la diabetes pues ya habíamos hablado un poco de la diabetes pero que con las alergias a los alimentos doctor Ponce de León si seguramente Arnoldo también puede comentar pero en términos generales no no es una contraindicación absoluta hay que tener cuidados desde luego necesariamente y precauciones para eso se establece un sistema de vigilancia que una vez que se aplica la vacuna el que la recibe tiene que quedarse bajo observación directa los primeros 15 o 30 minutos y hay un seguimiento después de qué es lo que pasa pero realmente la única contraindicación absoluta sería la historia de un choque anafiláctico o de alergia específica a alguno de los componentes de las vacunas así que en términos generales no yo agregaría paracetamol puede ser igual no es mucho peor con las vacunas y siempre hay como detener un episodio alérgico grave siempre lo hay cortisona sería la medida a utilizar a ver a ver y aquí viene una pregunta un poco relacionada para el doctor Krauss hay peligro de aplicarse la vacuna siendo alérgica a los AINES los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos que todos los tomamos toda la vida tomamos el ibuprofeno y todo eso etcétera y no 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 hay ningún peligro ningún peligro muy bien con los datos que se tienen hasta el momento se puede saber si las reinfecciones son más graves que la primera infección si se puede saber que las reinfecciones no son más graves que la primera infección en términos generales las reinfecciones son cuadros discretos la gran mayoría y que incluso se identifican casi por accidente en algunos casos muy bien de luego hay situaciones diferentes excepciones pero no no es el caso la gran mayoría son muy son leves muy bien bien otra pregunta que yo creo que ya contestamos al menos parcialmente con qué periodicidad se tendrá que aplicar la vacuna contra el COVID con que se vacune uno una sola vez ya sea en una dosis o en dos es suficiente bueno esto es algo que vamos realmente a conocer en un futuro a corto plazo luego en principio suponemos que la inmunidad puede durar al menos quizás entre 8 y 12 meses es muy probable que persista por más tiempo es muy probable que lleguemos a necesitar algún refuerzo eventualmente por las características del virus pensaría que no va a ser tan calendarizado revacunar cada año pero quizás si vaya a haber necesidad de refuerzos esporádicamente básicamente como más o menos como ocurre con la influenza pues es lo que es importante yo creo en este sentido es lo que ya hemos mencionado que este virus se va a quedar para siempre vamos a tener que saber cómo lidiar con él y yo tengo mucha esperanza en no nada más en las vacunas es lo que tenemos y es lo más rápido pero yo tengo mucha esperanza en que la ciencia esté trabajando también a pasos acelerados en la elaboración de un antiviral específico o lo más específico posible contra este virus entonces ya atacándolo en los dos sentidos con la prevención y con un medicamento específico eficiente podamos sobrellevarlo y tal vez en algún momento ya hasta olvidarnos de que existe esas son todas las preguntas que tenemos si quieren hacer algún comentario final si no no bueno yo un comentario pequeño gracias Elminia eres una gran coordinadora espero que nos sigas coordinando tus intervenciones fueron muy buenas pusiste orden aunque creo que ni Susana ni Samuel ni yo generamos desorden nada nada estamos bien pero gracias por tu coordinación y pues es un privilegio estar contigo con Susana con Samuel y pues abrimos un poco la brecha que hay entre saber y no saber en cuanto al virus ocurrir y quisiera agregar que hay otro problema muy serio nada más esto es lo último que quiero decir en estos tiempos de noticias falsas fake news es terriblemente complicado leer las noticias y tratar de interpretarlas bien porque muchas veces no sabemos que son noticias falsas no sé bien quien haya diseminado lo de que las vacunas provienen de productos fetales tengo que pensar que son grupos creacionistas y ultra religiosos que no sé bien que buscan realmente realmente no sé que buscan pero hacer una afirmación tan seria tan grave y que respeto a las personas que jamás utilizarían un producto fetal para mejorar su situación pero realmente crean mucha confusión y aquí el problema es cómo difundir una cierta dosis de ciencia seria como intentamos hacerla hoy y confrontarla con las noticias falsas que en estas épocas y después de que ya se fue el señor Trump no sé dónde anda el señor Trump hizo un gran daño a la población la diseminación brutal de noticias falsas en todos los aspectos y aquí grupos creacionistas y grupos ultras en muchos aspectos aprovechan esto y crean confusión y siembran miedo ni certidumbre y colaboran más con esto que yo llamé fatiga pandémica cómo saber que lo que se lee es veraz cómo saber que lo que se lee no es veraz gracias yo concluyo con eso gracias al Universal y al Seminario de Cultura Mexicana y sobre todo a ti Herminia que nos invitaron muchas gracias a ustedes unas brevísimas palabras de despedida doctor Ponce de León si claro que si con mucho gusto reitero lo dicho por Arnoldo en términos de felicitaciones Herminia muchas gracias al Universal y desde luego al Seminario de Cultura Mexicana me gustaría decir traer a referencia a lo que se comentó sobre la sabiduría de los economistas que yo creo que es algo que tendremos que investigar para saber si realmente existe creo que no por otro lado apuntar que la educación es fundamental y estamos viendo que la educación biomédica es prácticamente inexistente incluso entre personajes de la más alta intelectualidad en México en donde llegan a ser afirmaciones desde luego aberrantes y absurdas que desorientan a la población porque son personajes que tienen una gran visibilidad y atreven a calificar con muy pocos elementos las vacunas entonces necesitamos además que nuestra formación educativa general abundar en el tema de prevención es algo que necesariamente tenemos que incorporar con plena claridad desde nuestros más tempranos años de vida para poder tener una mejor expectativa en general individualmente y globalmente también el escenario que se nos plantea ahora es terrible y tenemos que aprender de él ya lo apuntaba Susana vendrán otros retos más complicados muy posiblemente y no muy lejanamente así que espero que tengamos mejor suerte de aquí en adelante pues yo quiero agradecer al Universal que nos haya dado a nosotros la oportunidad de transmitir estas opiniones muy prudentes lo más lo mejor informadas posible y que este periódico que tiene una amplia circulación y que es muy respetado tome en cuenta que ya lo hace pero quizá más enfáticamente el deber de explicar a las personas lo buscar limpiar la paja buscar la información correcta la información precisa todos los días porque este va a ser un problema de todos los días en los próximos meses y también creo hablar en nombre de todos que cuenten con nosotros para cualquier pregunta o información que quieran completar al foro este que hemos tenido muchas gracias al Universal muchas gracias al Seminario de Cultura Mexicana y muchas gracias a los tres participantes ha sido una experiencia muy satisfactoria hasta luego muchas gracias Herminia muchas gracias Herminia hasta luego y felicitarte por esa extraordinaria conducción así que estamos muy agradecidos Herminia como siempre con una gran lucidez estuvo moderando esta mesa agradecer desde luego a Susana López Charretón a Samuel Ponce de León y a Arnaldo Krauss Arnaldo Krauss por esta participación realmente estamos muy satisfechos en el Seminario de Cultura en contribuir con estos diálogos en combinación con el Universal muchas gracias a todos y felicidades Herminia gracias a ustedes agradecimiento al nombre del Universal a todos ustedes por su participación me pareció muy importante muy ilustrativa sobre todo muy pedagógica pocas veces se oye en voces tan autorizadas explicaciones tan claras y sencillas agradezco también al Seminario de Cultura y al arquitecto Felipe Leal el apoyo para llevar a cabo estos foros que espero sirvan de algo sean de autoridad de momentos tan críticos muchas gracias y muy buenas tardes a todos buenas tardes gracias gracias felicidades gracias a todos gracias 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 Gracias.